El problema no es de diálogo, claro que nosotros creemos en el diálogo, nosotros creemos en la conversación, nosotros creemos en el intercambio de ideas democrático. Pero estamos realmente en Venezuela en un régimen democrático, se respetan las instituciones, no las que existen, sino estoy hablando de la justicia, realmente en Venezuela hay justicia, hay respeto por los derechos humanos, hay libertad de prensa, de información, de opinión, sin que te caiga el SEBIN encima, o la DGCIN, o el 6PC, o las hordas chavitas, o te saquen también los portales que son financiados desde el llamado gobierno de internet. Pregunto yo, esa es la Venezuela que coexiste en este momento donde usted vive y donde hay un, es decir, donde usted, 20 millones de habitantes que viven en Venezuela y 7 que estamos afuera. Realmente eso se dio. Ahora, repito, yo creo en el diálogo, yo sí creo en el diálogo y lo he sostenido, pero no en el diálogo que están planteados. ¿Por qué no creo en este diálogo? Primero, esa plataforma unitaria realmente representa al menos el 50% de la Venezuela que no está conforme, que no está contenta, que es opositora. Al menos si representara el 50% de esa Venezuela opositora, yo estaría tranquilo, pero no es así. Esa plataforma unitaria no está conectada con la realidad. ¿Saben por qué? Porque esa plataforma unitaria no está legitimada. Los chavistas, sí, Jorge Rodríguez viene de contarse en el burdo teatro ese que arman ellos con el Congreso Disque Ideológico. Ellos, es decir, los malos se pusieron de acuerdo para escoger sus representantes, pero supuestamente los buenos, los que somos los buenos, estamos en la plataforma unitaria. ¿Usted eligió al señor Gerardo Bly? ¿Usted lo eligió? ¿Usted lo designó como su representante para entenderse con una representación política de un ejercicio de poder tiránico? ¿Usted eligió a Omar Barbosa, que fue pésimo como presidente de la Asamblea Nacional? ¿Usted lo eligió? O sea, ¿usted escogió a esas personas para que lo representaran a usted? ¿Usted? Bueno, voy a esto más. ¿Usted se siente representado en esas personas o es que se nos olvida la alta abstención con todo y el maquillaje que le dieron? Ese es el problema. Los que están hablando por mí o por ti no representan nuestros intereses. Nosotros no fuimos consultados. Nuestra opinión no vale. No me refiero a la mía, me refiero a la de la mayoría, al 90% del país, un poco más, un poco menos que es opositor. No fuimos consultados, no fuimos tomados en cuenta. Yo creo en el diálogo, pero para que haya diálogo, las partes tienen que ser legitimadas. ¿Ahí están todos los que son y son todos los que están? No, señores. El mismo G4 disfrazado, el mismo Muciu, pero con diferente cacho. Ese es el problema. Ese es el problema. Los jóvenes venezolanos que se gradúan para ser desempleados, para vender perros calientes o para vender pastelitos o para vender gasolina, que es el negocio number one en Venezuela, están representados allí. Usted sabe todas las cosas que se dicen de ese señor Gerardo Blei y la empresa esta recolectora de basura. Pero bueno, odiemos eso. Vamos a odiar eso. Realmente allí están todos los que son y son todos los que están. Allí están todas las voces políticas de Venezuela. Pregunto yo cómo se puede negociar con un régimen al que se acusa de narco, al que se acusa de violador de derechos humanos y no sueltan un preso político previo. Ah, pero entonces ahora nos dicen el cuento, nos hacen el cuento de que ellos no tuvieron nada que ver en no sancionar al sobrino de Silvia. ¿Y usted le cree? ¿A esta oposición, a esta representación opositora se le puede creer? Pregunto yo, solo pregunto. Nadie se moleste. Y el remate. Entonces, ¿por qué no dialogamos en Venezuela? ¿Por qué no dialogamos en Colombia, que todavía es democrática? Todavía no ha llegado el loco Petro. Pero probablemente llegue mucho más ahora con esta situación. Fuimos a México donde el presidente de México batea, es para el chavísimo. Batea para la izquierda que se quiere y se sigue apoderando de América, mientras los demás miran. Son meros espectadores. Es que es como raro, ¿no? Yo no estoy en contra del diálogo. Lo que estoy en contra es de la forma, de la manera en que se decidió, en la forma en que escogieron nuestros representantes. ¿Cuál es el temor de legitimar a la oposición? Eso debió ser previo. Miren, María Corina lo pidió y lo pidieron otros. Y yo les voy a decir algo. Fueron hasta bolsas, porque probablemente María Corina tiene una gran fuerza de opinión pública, pero probablemente hubiera perdido, porque no tiene la estructura, qué sé yo. Pero el que ganara iba a ser legitimado. Tampoco aceptaron eso. Ah, porque quería que fuera el CNE. Entonces, un tribunal rojo-rojito, una asamblea nacional roja-rojito, una fuerza armada chavista, leninista, marxista y fundamentalmente chavista. Todo, todo hacia el lado chavista. Y así vamos a conversar. ¿Usted cree que así se puede obtener algo? Pregunto yo. Yo sabía, fíjese, yo creo que las sanciones cumplieron su objetivo. No lograron lo que se planteó en principio. A mí siempre me pareció estúpido el que no se permitiera volar de Venezuela a Estados Unidos, porque lo que hacía era encarecer el costo del pasaje. Igual la gente iba a seguir viniendo. Pero cuando empecé a ver cómo flexibilizaron las sanciones a Cuba, sospeché de que entonces los 20, los 20 que pidieron flexibilizar las sanciones, estaban más dateados de lo que nosotros creíamos. Estaban más dateados de lo que nosotros pensábamos. Hay como un arreglo tras bastidores, pero está bien. La política es arreglo, pero tiene que haber elementales principios de equilibrio, de respeto, de representatividad. Ese es el problema. Esa plataforma unitaria es la misma coordinadora democrática, es la misma mesa de la unidad. Son cuatro partidos que deciden. Ese acuerdo, ese diálogo termina de enterrar al inservible gobierno de Internet de Guaidó. Lo termina de enterrar. ¿Qué sentido tiene? Entonces toda la matazón de Guaidó era que hubiera elecciones libres, primarias, elecciones presidenciales, porque él quiere ser candidato. Y no tiene chance ninguno. No tiene chance. Y ahí hay dos, tres candidatos que son los que van a dar la pelea. Así las cosas, pues. Yo sí creo, repito, que las sanciones no dieron resultado. Por la forma en que se manejaron, por la forma en que se implementaron. Yo sí creo, yo, yo, Ángel Monagas, cédula de identidad 7247976. Yo sí creo que estos tipos por la buena no salen. No estoy diciendo con esto de invasión. No, no. Pero si no, si no hay una posición dura, dura, estos tipos no van a salir. Entonces ahora Jorge Rodríguez pide que le dejen colocar allí a Alex Saad en el diálogo. Por cierto, que Gustavo Petro decía que Alex Saad era de Uribe. Está loco también, a Gustavo Petro me refiero. ¿Usted cree que cuando Jorge Rodríguez, que sigue siendo el hombre número uno para la maldad, pero muy malo para hacer el bien, no está? Mire, a usted le extrañaría. Después de ver lo que hemos visto, a mí no me extraña que haya un acuerdo tras bastidores para que Alex Saad se incorpore al diálogo. ¿A usted le extrañaría eso? ¿Usted cree que la oposición no sabía que iban a quitarles las sanciones al señor Malpica, sobrino de Cilia? Pero es que igual los chavistas se están viniendo para acá, para Estados Unidos. Se vienen por México, nadie dice nada. Por ahí vimos al hijo de un 4F viviendo en Orlando. Y ministros, ministros, familias hermanas de Cilia por acá. Ah, sobrinos de Iris Varela acá. Eso lo sabe todo el mundo. Todos los venezolanos lo saben. Por eso yo sí estoy de acuerdo con el diálogo, repito. Repito, reitero y ratifico en todas y cada una de sus partes. Yo estoy de acuerdo con el diálogo, pero no en esas condiciones. No sin legitimar a los actores, no. No, porque yo no me siento, yo particularmente, yo a lo mejor usted sí y se lo respeto. Yo no me siento representado en esos actores. Ellos no representan para mí a mi país. Pero es lo que hay, es lo que tenemos. Mientras todo esto ocurre, el país sigue en una profunda crisis económica. A pesar de todos los anuncios y de todas las mentiras a las que nos tiene acostumbrado el señor Nicolás Maduro. Y ahí está la gente del sur del lago. Terrible la situación. ¿Por qué la oposición no se unió todo para meterle como un solo hombre la mano al sur del lago? Pregunto yo. Ese es uno de tantos temas. Hay muchos temas. Hoy quería yo hablar de muchos temas, pero no hay chance para más. Vamos brevemente con.